Tratamos de convocar a los vecinos con problemas de celiaquía o no. La idea es concientizar sobre esta enfermedad y darles pautas como para que puedan reemplazar en su alimentación algunos elementos muy caros. La idea es reemplazar estos elementos como la harina de trigo, la avena, el centeno, la cebada por harinas alternativas como harina de mandioca, fécula de maíz, harina de arroz. Y bueno, que queden ricos, es igual. Hoy hicimos chipá, hicimos fainá, hicimos pan lactal, hicimos pizza. Así que comimos bastante bien, desayunamos, almorzamos. Y bueno, la idea es extenderlo, dar luego seminarios para diabéticos y bueno, seguir haciéndolo a mayor escala. Sabemos también que hacer pastas para celiaquios es bastante complicado, es bastante caro comprarlas hechas, así que bueno, vamos a agregar eso a los próximos seminarios que demos. La verdad tiene muy buena convocatoria, ayer tuvimos un seminario de repostería que explotó, hoy tenemos este, la semana que viene tenemos de primeros auxilios, también vamos a comenzar con cursos, agregamos también nutrición. La idea es abarcar la mayor cantidad de temas posibles, todos relacionados con la gastronomía y bueno, brindarles herramientas a los vecinos. Realmente lo que aprendimos es muy lindo, rápido y fácil, que creo que sería conveniente difundirlo porque realmente es una linda experiencia. Aparte degustamos y la verdad que todo muy rico. La verdad que es muy bueno, porque hay mucha gente que no sabe. Yo ayer me enteré que mi sobrina era celíaca, no sabía. Así que yo dije, uy, me vino justo para venir acá para aprender, para saber. Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Muy amoroso, muy lindo. Me gustó mucho. Este es un seminario de un día. Es hermoso la que quiera venir, que venga, porque los profesores son magníficos, cómo te explican, cómo te dicen las cosas. Y es algo bueno para saber, para tener en la casa, para la familia. Bueno, vos sabés que un chico es celíaco, ya le preparás para él y no tiene que traer la viandita. Es muy bueno. Todos los seminarios que están dando, muy buenos.